Good cop, bad cop. Good cop. Fotos de una candente oficial de policía en Holanda se vuelven virales. De nuevo. Después de dos años, la imagen de una hermosa policía holandesa se volvió de nuevo viral. Algunos afirmaban que esta sexy policía era tan solo una actriz, pero parece que la foto fue tomada en la escena real de un crimen. En abril de 2012, unos ladrones usaron gas pimienta para robar una joyería. Más tarde, los ladrones fueron identificados y arrestados, pero esta no es la verdadera historia aquí. Un video en la escena del crimen parece mostrar a la mujer en el fondo. Otros miembros del equipo de respuesta también se pueden ver con la impresionante oficial. ¿Ella es real? La verdadera pregunta es, ¿está Holanda preparada para lidiar con jóvenes cometiendo delitos menores que decidan probar su suerte y de pronto ser requisados por esta hermosa oficial en botas vaqueras?